1.200 metros tras la liebre más una vuelta Infantil B Recreativo Femenino 1.200 metros tras la liebre 1.200 metros tras la liebre 1.200 metros tras la liebre Femenino Recreativo 1200 metros Tras la nieve Y una rueda De velocidad 437 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 537 437 537 537 537 5 sambo 6 toujours 6ном 437 537 537 537 1-5-3 5-3 5-3 5-3 4-3 5-3 5-3 6-3 6-3 7-3 7-3 8-4 6-3 7-3 7-3 7-4 7-7 7-4 Sigue la llave, sigue la llave. 1200 metros, más de una vuelta. Sigue la llave. Sigue la llave. Sigue la llave.